Hola, estamos aquí en la gran plaza con la gran biblioteca. Es una biblioteca de Fort Worth. Estamos aquí en una feria universitaria. Es la segunda feria que tenemos aquí. La Universidad de Norte de Texas ofrece 144 degrees. Somos conocidos por número uno en la Escuela de Música, reconocidos por negocios y ingeniería. Lo único que requieres para ser aceptado en nuestra escuela es un 3.0 underweighted GPA y las pruebas, cartas de recomendación y esas no son requeridas. Solo es opcional. Hey, yeah. So, our Class of Water School is based on Fort Worth, Texas. We're off Colorado Street right by next to Territ County Food Bank. And so, what do we do here? Within five and a half months, you'll be able to learn MIG, FLUX, STIG, TIG, work on PI, work on stainless steel and aluminum and a whole bunch more. Estamos actualizando el plan integral de la ciudad de Fort Worth. Y realmente luego que eso cabe dentro de lo que es el futuro, planificando el futuro de Fort Worth hacia 2050. Letra de Fort Worth Ok. Nosotros somos un colegio de dos años. Entonces, puede recibir sus associates o certificados. Tenemos seis campuses en todo Territ County. entonces pueden ir a cualquier lugar de esos campos. Gracias por ver el video.